Como tú no hay nada Como tú no hay nada Como tú no hay nada Bésame sin parar No quiero programar Porque tú me haces faltar Ella no siente nada No me habla, no me besa Cuando me miro Solo veo su cariño de muñeca Oh, 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 oh Sabes que te entero Oh, 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 oh Con ti me muero Oh, 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 oh Escucha mi niña Yo te quiero de menos No quiero programar Porque tú me haces volar Porque yo quiero Ya no hay nada Sígame junto al mar No quiero programar Porque tú me haces faltar Ya no hay nada No quiero programar Chau Yo creo que tú me haces Todas 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 ¡Gracias!